¿Por qué se viste de negro, ay, de negro, si no se le ha muerto nadie? ¿Por qué estás siempre encerrada, ay, por qué, como la que está en la cárcel? ¿Por qué no tienes familia, ni perrito que me lave, mis flores que la diviertan, mis risas que la acompañan? ¿Por qué, de qué, por qué, la gente quiere enterarse? No te suspiro de responder que no lo entiende nadie, que no lo entiende nadie. Yo soy la otra, la otra, y aún nada tengo derecho, porque no llevo un anillo, con una fecha pero dentro. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar. Y mi alimento escondía de tus besos y tu paz. Con tal que vivas tranquila, que importa que yo me muera. Te quiero, si en la hora, sin dudarte, no te quieras. ¿Por qué no fueron tus labios, ay tus labios ¿Por qué no fueron las malas lenguas? Las que vinieron de noche, ay por qué Aleganme la sentencia El nombre que estaba escrito Ya no es tuya compañera De azar y de los blancos Se viste en la cara Lo llevas ¿Cómo fue tu voluntad? Mi bocán no te dio quedar Cumple con lo que has firmado Si no valgo la pena Que yo no valgo la pena Si no soy la hoja La hoja No hay nada que en poder No hay nada que en el chío Porque yo llevo un anillo Con una fecha por adentro No tengo ley que me abone Mi puerta donde te llamar Y me alimento a escondidas De tus besos y tu paz Con tal que vivas Con tal que vivas tranquilo De una virgen de marfil de tu persona Palabras calle del viento y lucho en el corazón La calle del sacramento Oye el lamento como su reguos Aquí es que le vendo la suerte mañana sale y estoy apremiado Mis ojos tienen que verte entre puñales atravesados Las fortunas pa' mañana ¿Quién me compra un piste a mí? Que repiquen las campanas A la alma de morir Cuatro serie Que bonita Voy tirando los poderes Son de la noche Que me compra un piste a mí 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 Le dieron muerte Una noche En la calle Y en la calle Nadie lo amigo sabía Nadie conoce la clave La línea que le vendía La lotería La lucha Seguimos Que two Seguimos Y la lucha Seguimos Y la lucha Y la lucha Seguimos de su pregón Aquí él le venta la suerte mañana sale y está peleado y me dieron la muerte los dos puñales que me han clavado las fortunas para mañana quien me compre un 15 mil que repiquen las campañas y me entraron para ti cuatro series que bonita voy tirando los caudales son drogas manolitas que me compre y me compre esta punida mañana 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 soledad soledad soledad